¿Qué tal, Willy? ¿Estás bien? ¿Cuál es el cuentito de ahora? Es de miedo, ¿oyeron? El cuentito de hoy es La Cueva del Diablo, ese es el cuento de ahora Ahí les va, amigos, oigan, oigan Bueno, aquí les tengo el cuentito Que como ya les dije Es de aquellos cuentitos de miedo Se trata de La Cueva del Diablo Una cueva que había En cierto lugar, de cierto departamento Que, por cierto, también No quiero decirles el nombre para que no les vaya a dar más miedo Pero Vamos a oír el cuento desde el principio Oigamos el cuentito, oigamos En otros tiempos Tiempos Que hace montones de años Pasaron En lo que hoy se conoce como La Cueva del Diablo vivía Cirilo con su mujer, la Esculapia Allí hay una quebradita Hay una cuesta Y al pie de la cuesta Cirilo tenía su ranchito Su mujer Y sus dos hipotes En ese tiempo la región era sana, amigo Y ni se conocía a la Cueva del Diablo ¿Sí? Nadie hablaba de ella Bueno, oigamos Oigamos Cirilo Fíjate que pasó Don Manuel Y dijo que te saludó Y no le contestaste Es verdad Para hacerte sincero, Esculapia Yo venía emperrado Y no tenía ganas de saludar a nadie Tan malcriado que sos vos, Cirilo Un día de estos te va a castigar Dios ¿Y por qué me va a castigar Dios? Vamos a ver ¿Por qué? Ah, porque siempre tratás mal a los curistas Que vienen a visitarnos No les das ni agua Y ni siquiera los invitas a sentarte Ni les hablas siquiera Mira Esos curas solo vienen a pedir pistos Reales Yo no tengo ni para mí Ay, pero ellos solo querían Baptizar a los hipotes Bueno, ¿y para qué quiero yo Que les echen agua en la cabeza de los hipotes? Una calentura y una pulmonía Es lo que se pueden sacar Mira, Cirilo Todo cristiano Para ser cristiano Debe ser baptizado Yo soy cristiano Y yo no recuerdo Que me hayan echado agua Ni me hayan baptizado Todas ellas son papadas Culapias Puras babosadas Mira, Cirilo Por una sola vez Te voy a hablar Ah, que me están amenazando ya ¿Verdad? Muy en serio Si a vos no te enseñaron a respetar a Dios A mí sí me enseñaron Y te quiero decir esto, ¿ves? La próxima vez que venga un sacerdote ¿Qué? Yo misma le voy a pedir Que bactice a todos los hipotes ¿Cómo es que repetime lo que dijiste? ¿Cómo es que dijiste, Culapias? Repetímelo, por favor Pero es el estriado Si es posible Bueno, que la próxima vez Que venga un sacerdote Le voy a pedir Que bactice a los hipotes Ah, sí, es Culapias Con que esas tenemos ¿Verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí Ah, no, soltame Que me estás maltratando Déjame, soltame Mira, Culapias Aquí se va a hacer Lo que yo diga Ningún cura Va a bautizar a nadie ¿Me oíste? Y el día Que desobedezcas Mis órdenes Será El último día De tu vida Esculapias ¿Me oíste? Será el último día De tu vida El último Tenía la Esculapia Agarrada en las muñecas Amigo Y casi le quebró Los huesos Estaba furioso Cirilo Y cuando se ponía furioso Los ojos Le chiporroteaban Como Como un fogonero Con un brillo extraño Amigo Le daba furia Y era capaz De matar La gente decía Que tenía Más de cinco Muertos encima La pobre Esculapia Vivía temerosa El caso es que Pasado aquello Dejó pasar unos días Para que Cirilo Se olvidara De aquel disgusto Y así pasaron Unos días Uno Otro Y otro día Amigo Pero a la Esculapia No se le quitaba De la mente El bautizo Y los hipotes Por eso Unos días más tarde Habló con Cirilo Cirilo Quiero que me des permiso De ir al pueblo ¿Al pueblo? ¿Qué vas a ir a hacer al pueblo? Bueno Quiero ir a hacer unas compritas Ir a la iglesia A pagar una promesa Al señor de los milagros Vos y tus promesas Y también Quiero ir a la iglesia A que el padrecito Me baptice a los hipotes ¿Cómo dijiste? Volvémela a repetir Por favor Ir al pueblo Decís A buscar un cura Que baptice a los muchachos Sí, sí Oye No hombre Estás loca Andás a la cocina Echar las tortillas Mirá Y dejas de estar pensando En papadas Y si me desobedeces Te mato Te mato Oíste Te mato Porque te mato Y dejas de estar pensando Pero la Esculapia no hizo caso amigo Al día siguiente Mientras Cirilo se fue a buscar Cómo pescar al río cercano Ella cogió su atadito Sí Cogió su atadito para el camino Cargó con los hipotes Y se fue para el pueblo Con el afán de bautizarlo El pueblo no quedaba lejos Willy No hombre Quedaba más o menos A unas tres o cuatro horas de camino La Esculapia se fue Llegó al pueblo Pagó sus promesas en la iglesia Habló con el padrecito Y logró que le bautizaran a los dos hipotitos Mientras tanto Cirilo estaba pescando en una poza A la que le llamaban la cueva del diablo Por la profundidad de la misma amigo Estando ahí en la poza En el silencio del campo Cirilo oyó que Dentro de la cueva salía una voz Cirilo 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 ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo Cirilo Yo Tu amigo A vos tenés más Cirilo también hombre Me acuerdo tú ¿Quién sos vos hombre? Tu amigo Cirilo Tu amigo de siempre Tu amigo El diablo Por fin El diablo ¿Ves qué babosa? Cuando menos lo esperaba Hombre Si yo te he estado esperando Desde hace mucho tiempo Hombre Para venderte mi alma Hombre ¿Ah? Vamos a ver Te vendo mi alma Por un cofre lleno de reales ¿Ah? De pisto Pues Concedido ¿Ah? Concedido Cirilo Al llegar a tu casa Encontrarás el cofre lleno de dinero Pero Tengo que darte una mala noticia Una ¿Una qué decir? Una mala noticia Si Una mala noticia ¿Cuál es? Vamos a ver Chala Tu mujer La Esculapia Anda en el pueblo Y ha bautizado a los muchachos La Esculapia ¿Así? Si Va a decir que desobedeció mis órdenes Porque si lo hizo Hoy la mato La mato porque la mato Eso Cirilo Eso Y algo más No solo a ella Hay que matar también a los muchachos A una niña Tuy Pierda cuidado Amo Ya le puedo decir amo Eso sí Cuidado me fallo Oye Un cofrecito lleno de reales Pierda cuidado Tranquilamente yo Hoy mato a la Cirila Y mato a los muchachos Pierda cuidado Si cumples tu palabra Cirilo Encontrarás no uno Sino tres Tres cofres hielos de dinero Pero si no cumples Serás maldito para toda la vida Maldito para toda la vida Ha 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 Aquel día, amigo Transcurrió tranquilo para toda la gente Como un día cualquiera La Esculapia estaba feliz Y regresaba a su casa con sus hipotitos ya bautizados El campo estaba florecido Florecido porque era invierno El río estaba crecido y hermoso, amigo Y las cosechas reventaban en espigas En la tardecita, La Esculapia regresó a la casa A esa hora, todavía no había regresado Cirilo Todavía no había llegado Pero no tardó Un rato después entraba al ranchito ¡Culapia! ¡Culapia! Dime una cosa, hombre ¿Dónde anduviste hoy? Anduve en el pueblo Ajá ¿Y con el permiso de quién? ¿Que acaso no tenés hombre, vos? ¿Que acaso sos macho sin dueño, vos? ¿Quién te dio permiso para ir al pueblo? ¿Contestás, Culapia? ¿Quién te dio permiso? Nadie Pero yo tenía que ir a baptizar a mis cipotes Ajá Porque si vos sos amigo del mal Yo soy amiga del bien Los cipotitos ya están baptizados Con que ya están baptizados Así es Bueno, pues entonces Ahora yo te voy a baptizar a vos, Culapia Ahora vas a morir vos No, no, no Si no me quedes viendo con esos ojos de chivaloca Vas a morir Y vos sabés que cuando yo digo una cosa la cumplo Vas a morir Y más te voy a decir Ellos también Los voy a matar a toditos A vos y a ellos A toditos La pobre Esculapia estaba frente a aquel asesino amigo Tenía a sus dos cipotitos detrás de ella Afligidos los niños El tal Cirilo Dio unos pasos buscando un enorme cuchillo filudo que tenía Un cuchillo que usaba para matar chanchos Para pelar venado Para desguapar tiburones Un enorme cuchillo para desgollar a cualquier cristiano amigo Cirilo cogió el cuchillo Que hasta brillaba en sus manos Y se vino acercando lentamente Creyendo que podría desgollar a su mujer y a sus hijos En su mente Oye las insinuaciones del diablo De su amigo el diablo Eso Eso Cirilo Eso Hay que matarlos a todos Sobre todo a los niños bautizados Así gozarás de riquezas inmensas Inmensas Yo los mataré Los mataré a los tres Los tres serán desgollados Los vivos Eso Cirilo Eso Eso Poco a poco Cirilo se iba acercando con el cuchillo en la mano amigo De un paso Luego otro Y otro Y otro Y estaba cerquita de la esculapia No Cirilo No que No No hagas eso Como que no hagas eso Te vas a condenar Te vas a ir al infierno A mi no me importa irme al infierno Me desobedeciste Y vos y tu cipote Van a morir de gollados Van a morir de gollados No te arrimes Cirilo No te arrimes más Oiste Tené cuidado Tené cuidado No te arrimes ya Ah con que me estas amenazando Si te arrimas Te mato Cirilo Te mato Esculapia tenía una barra en la mano amigo Una barra de hierro con la punta enfilada hacia Cirilo Y cuando vio que aquel hombre se vino encima como una fiera ¡Sas! Le dejó ir la barra Atravesándola de parte a parte todo el cuerpo Me mataste ¡Santo Dios! ¡Me mataste! ¡Lo mataste! Pero Dios sabe que fue en defensa propia En defensa propia La Esculapia La Esculapia Cogió a sus dos hipotitos Y se fue para no volver nunca más amigo ¿Nunca más? Cirilo El malvado quedó allí muerto Muerto ¿Ni el diablo su amigo lo salvó? ¡Ay! Quedó tendido Muerto Y nadie se dio cuenta de esta historia amigo Como los ocho días Una sopilotera sobre la quebrada y sobre aquella cueva Hizo que algunos campesinos fueran a ver lo que pasaba Ya los sopilotes se habían comido a Cirilo amigo ¿Sí? Pero déjenme contarles lo que pasó en después Déjenme contarles lo del cuento Porque todavía no ha terminado Aquella pasadita sobre la quebrada Donde estaba la cueva Era bien asustosa amigo Le decían la cueva del diablo Ahí mismo donde la Esculapia mató a Cirilo Y yo Que no creí en eso Pasé una noche por ese lugar amigo Yo me acuerdo que iba en una buena mula Y al llegar a la cueva del diablo Se me pusieron los pelos de punta amigo Sentí miedo Y al momento había aquellos horribles Aquellas horribles risotadas Salí en carrera amigo Perdí mi mula Me metí en el primer ranchito que encontré Y allí un anciano me dijo Eso pasa casi toda la noche mijo Cirilo está en los infiernos Y el diablo y él viven en esa cueva Todos los asustados vienen a dar aquí Pero pues Con un cafecito fuerte Te pasa el susto mijo Claro que sí Amigo Yo no vuelvo a pasar por ahí Aunque den miles cafecitos Don Jeremías parece que no le tenía miedo A este espanto ya Pero ese es el mismo diablo El que se rey veía en la cueva del diablo amigo El mismo diablo Ahí nos vemos ¿Qué tal Rufaino? Tenemos a Rufaino ahí en la parte de los controles Ahora hombre Va a ir aprendiendo En la parte de Molicicación ¿Cómo es que le dice? Musicalización Es la cosa hombre Ahí está Rufaino Ahora Hombre vamos a saludar a Rufaino Y lo felicitamos Porque va muy bien De aquí unos 40 años Ya sabes ¿Verdad? Vamos con el cuento de hoy ¿Sabes cuál es el cuento de hoy Rufaino? Aquí tenemos a Rufaino Ahora atento a los cuentos Cleto El tallador Ese es el cuento Cleto el tallador Aquí les va el cuento amigo Oigan Fue en un pueblito de esos chiquitos Donde solo se oyen cantos de gallos A toda hora del día y de la noche amigo El silencio del día es tan profundo Que bien se oye el ruido de una mosca en pleno mediodía Este pueblito era muy chiquito en aquellos tiempos Ahora pues Llega grandecito y se llama Los encuentros en el departamento de Madrid Aquí Donde la vida se detuvo en el campanario triste de una ermita Donde los burritos andan Como en su potrero en las calles principales del pueblito Aquí vivía Cleto amigo El carpintero ribereño como él mismo se llamaba Se vanagloriaba de ser ribereño De la ribera del gran lago Y de haber trabajado en Banago en la carpintería de Alejandro Espinosa Junto con Chico Alemán Junto con Abelino Asconcelo y El Toro Todos estos estaban aprendiendo en ese tiempo en la carpintería de Alejandro Espinosa amigo Era el único carpintero que había en el pueblo Y él se decía Vale más ser cabeza de ratón Y no cola de león Que caramba En Banagua yo era uno más Aquí no Aquí me respetan Aquí soy el único y el mejor El único y el mejor Y no era cuento amigo Él hacía todos los rumbos del pueblo Reparaba sillas Hacía bancas Hacía comedores Armarios Taboretes Estantes Todo hacía amigo Era buen carpintero Un día lo visitó Doña Marisa Una viejita muy devota de San Antonio Que diariamente pasaba por su casa cuando iba para la iglesia Buenos días Clito ¿Qué tal? No veo cómo Se llaman buenos días ¿Por qué? Buenos días pues Amarillita A ver, a ver Aquí siempre galopeando Cerruchando y formoneando Veas Sí, bendito sea Dios Que tienes trabajo Mijo Yo tengo tiempo De estarle pidiendo A San Antonio Que mi nieto Abelardo Consiga trabajo En Managua Pero ve Nada Bueno Lo que pasa es que a Abelardo Le faltan agallas No, no, no Oye Es que además el trabajo no se consigue Pidiéndole a los santos El trabajo hay que ir a buscarlo No seas hereje, mijo ¿Cómo dijo que? Hereje ¿Qué es eso? Vos no crees en los santos, mijo Bueno, pues ¿Cómo va a creer que no? Sí, yo creo en ellos Pero ellos en mí no Pero Oígame Pero yo sí creo en Amarillita Después de esto yo creo Libre medio Claro que creo A propósito de santos, mijo Vos no sabes tallar imágenes, ¿ah? No podés hacer, digamos, un santo ¿Y qué es lo que no puedo yo? Bueno, ¿podés o no podés? Es uña María Yo antes me dedicaba a eso ¿Ah, sí? Pero la gente es que hay poco trabajo Por eso mejor, pues Me dedico a reparar muebles, ¿no? Ah, entonces Voy a explicarte, ve El reuma me está molestando mucho Tengo un dolor en los huesos Y en todo el cuerpo No le quita nunca, dime Y yo le rezo diario a San Antonio Ay, pero ya no quiero Seguir caminando todos los días Hasta la iglesia, ve Quiero, pues, quiero tener uno en mi casa Un santo, una imagen de San Antonio Aunque sea ya chiquita A ver, yo estoy segura Que rezándole a San Antonio Aquí en mi casa, pues El santo me va a conceder Todo lo que le pida Le va a conseguir trabajo en Managua A mi nieto Abelardo No veo cómo Cómo no Me va a mejorar las cosechas en la finca No veo cómo Y en fin Hasta la lotería me puedo sacar No, si es que todo es rezarle con fe a San Antonio Bueno, doña María Es que es difícil hacer un santo Bueno, yo necesito que me haga una imagen de San Antonio En que sea así de pequeñita De pequeñita Pero quiero a San Antonio en mi casa Para rezarle día y noche Bueno, pues Ay, pues, ay Pues yo se la hago Yo se la hago No se preocupe Ay, gracias, mijo Y en cuanto me lo bajas, será Déjeme pensarlo, doña María A ver, a ver A la vuelta que pase la iglesia le digo Déjeme pensarlo, tío Déjeme pensarlo Bueno, pues Cleto, el tallador A quien no le gustaba nunca decir que no Se puso a platicar con su ayudante, amigo El aprendiz de carpintería que tenía Hombre, segundo ¿Cómo hago para ser un santo, hermano? ¿Y cómo haces para ser un santo? No jodas, pues es muy sencillo, hombre Hacerlo Sí, pues es fácil decir hacerlo Pero ¿y cómo? Eso de tallar un santo es cosa seria Ya, y no dijiste Ya me estás contagiando vos con tu modo de hablar Y no decís que trabajaste de tallador O de Alejandro Espinosa en Managua Pues, hombre, si sos tallador Y fue de Alejandro donde aprendiste Debes hacer un excelente tallador vos Tienes que saber cómo hacer un santo entonces Hombre, sí, pues si tenés razón Que te estoy preguntando nada vos Que sos mi ayudante Un triste de aprendiz Tengo un idiota Ya sé cómo hacer ese santo Tengo una buena idea, jodido Sí Chocodido Si ahí viene de vuelta doña María Que jodas está vieja Bueno, pues bien, entonces pues Ya voy a hablar con ella Ajá, Cleto Ya lo pensaste, mijo No veo cómo Digo, sí, doña María Ya está pensado y decidido Le hago el santo Se lo hago porque se lo hago Ay, qué bueno ¿Y cuánto me va a costar, mijo? Bueno, pues anoche me estuve quebrando todo el cerebelo, ¿verdad? Y estuve así como que haciendo una rincuenquita, ¿verdad? Como que son 40 pesos Pero, mejor hácemelo por 30 pesos, mijo No veo cómo, doña María No veo cómo 40, doña María No ve que el santo lleva mucho trabajo Además, no discute el precio de un santo Que el santo es sagrado Ay, sí, sí Tienes razón, mijo Tienes razón Te voy a dar los 40 pesos Eh, ¿y cuándo estará lista la imagen, ah? Bueno, 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 para, para, como quien dice, para el día sábado Eso sí Necesito que me dé algunos detalles de cómo es Oh, cómo era San Antonio, pues Lo quiere calvo o peludo Narizón o ñato Chiquito o grande Barrigón o pachito No, no, lo quiero como es San Antonio Con la cabecita así rapada Como sacerdote Pero te voy a buscar un lápiz para apuntarlo Porque si no, me... Sí Verás, sí, así, con su cabecita rapada Ya te digo, como sacerdote ¿Cómo no? Con su, con su... Con su ruedita aquí alrededor de la cabeza A ver Así como Roy, ¿verdad? Sí, hombre Cállate segundos y seguís trabajando, hijo Perdés segundos, ahí A ver, apuntá, apuntá Con su ruedita alrededor de la cabeza Como todos los santos, ¿verdad? Ajá, ajá Y con el niño Jesús en los brazos Como que estuviera pipiolito en brazos, pues En fin, anda a la iglesia mejor y te fijas en la imagen de San Antonio que hay allí Lo quiero así, igualito Así Así como el de la iglesia Pero oígame, el de la iglesia es un santo hecho en España El de aquí, pues, va a ser muy distinto No, sí, yo ya lo sé eso No puede ser tan lindo como el de la iglesia Pero... Hacerlo medio parecido Tallado en madera Y de este tamaño, ve Así Unas... Unas dos cuartas de alto, más o menos El tamaño chico, Flores, pues Está bien, pues, doña María Está bien El sábado está listo Pierda cuidado que el sábado tiene su santo Un rato más tarde Cleto estaba en la... En la huesera del taller buscando algo, amigo ¿Sí? Va de busque y busque Y al rato lo encontró Aquí está, a ver Ya lo tengo Mirá, segundo Mirá Este va a ser el santo A ver, niñao No jodas, hombre Jodios, si eso no es santo, hombre Ese es un soldado de plomo Que algún cipote botó, hombre O dejó botado aquí en el basural, hombre Hmm ¿Y quién te dice que mediante el trabajo De un artista como yo Este soldadito de plomo No puede convertirse en un San Antonio? ¿Quién te dice, ah? No, no, pero... La cosa es que... ¿Cómo vas a hacer, hombre? ¿Cómo vas a hacer? No me vas a decir, no veo cómo No, pues, ¿cómo vas a hacer? Pues mirá, segundo Vamos a cubrir este soldado de plomo Lo vamos a cubrir con cera negra ¿Estamos claros? No Lo bañamos en cera Y después Le modelo la cara y el manto No, no, joder No, joder ¿Y el rifle que le sale sobre la espalda? Bueno Eso se lo cortamos con la sierra, hombre Hombre Otra cosa ¿Cómo vas a hacer con el niñito? La señora dijo que llevaba un niñito Jesús San Antonio tiene Ya me acuerdo Tiene al niñito Jesús así en los brazos agarraditos Muy, 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 muy sencillo Hijo de puchica Ahí tengo un muñequito de Alcanfor De esos que venden en el mercado Eso se lo pegamos con engrudo, joder Para esto no hay nada difícil, hombre Joder, pero hombre, escleto, hombre ¿Cómo le vas a entregar a la pobre vieja Un San Antonio que realmente No es un San Antonio Sino que en realidad es un soldado de plomo? Esto lo sabemos vos y yo, ¿viste? Si ya se da cuenta es porque Le diste una sopladita Oye, lo demás es cuento mío Anda, segundo Anda, comprame una pelotecera Eso es todo Yo te voy a enseñar cómo trabaja un diartista, joder No, ya yo soy Dante Carpinteriano Es el mandadero, joder Pues anda, pues sí, joder Anda, anda Está Y así, con el ingenio propio de algunos personajes de pueblo, el tallador Cleto empezó a trabajar en aquel santo amigo. Fue a la iglesia para tomar el modelo, y al poco rato tenía frente a sí lo que sería la imagen de San Antonio. Al soldado de plomo lo recubrió de cera negra. Luego, las mismas facciones del soldado fueron dando forma a las de San Antonio, amigo. La imagen de dos cuartas no estaba mala, no, se miraba más o menos. Solo tenía un detalle raro, amigo. Aquel San Antonio tenía un sombrero alto, empenachado, como de soldado inglés. Y eso, eso fue lo único que protestó Doña María cuando lo vio. Mmm, pues no está mal. No, 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 no. El santo, pues, no está mal, ¿verdad? No está mal, no es, claro. Lo único es que, es que tiene algo raro en la cabeza. ¿Cuál es lo raro? Algo así como, como un sombrero. Bueno, Doña María, es que San Antonio cuando era soldado usaba ese sombrero. ¿Verdad, segundo? Cierto, cierto, así dicen los santos libros. Y otra cosa, ¿ves? En vez de sandalias, tiene zapatos. Tiene zapatos en vez de tener sandalias. Bueno, sí, es cierto, cierto. Pero es que los santos libros dicen que cuando fue soldado, San Antonio usó zapatos. ¿Verdad, segundo? Así es, muy cierto. Así dicen los santos libros. Sí, nosotros consultamos los libros antes de todo, Doña María. Bueno, otra cosa rara que le veo es una cosa como... como un rifle. Como un rifle debajo del niño Jesús. Bueno, y ahí, en el soldado de San Antonio, pues, por supuesto que usaba rifle. ¿Verdad, segundo? No, seguro, cierto, eso es muy cierto. Eso dicen los santos libros. Bueno, está bien, mijo, está bien. Me llevo la imagen a mi casa para rezarle a él. Y no se ha fijado en la calvita que nos había dicho. ¿No ves que tiene el sombrero? ¿Cómo le voy a ver calvita? ¿Se lo puede quitar cada vez que quiera vérselo? Bueno, bueno. Bueno, me llevo la imagen para mi casa. Allá le voy a rezar en mi casa. Y ya vas a ver cuántos milagros me va a hacer. Seguro, Doña María, seguro. San Antonio es muy milagrienta. Ay, sí, van a mejorar mis cosechas. Va a conseguir trabajo mi nieto en Managua. No veo cómo. Ay, hasta la lotería me puedo sacar. No veo cómo. Si es que todo es rezarle a San Antoñito y... A ver, toma. A ver. Toma los cuarenta pesos, ¿no? Ay, muchas gracias, mijo. Muchas gracias. Que me le vaya bien, que me le vaya bien, María Marieta. Hombre, cleta, hombre jodido, ¿ah? Cuando las dunas nacieron, esta vieja ya andaba montada en caballo y en carrera. Hombre, qué vieja más pendeja es esta, ¿eh? Y vos qué perdés, según yo, ¿ah? Qué perdés vos, decime. Toma. Diez pesos para vos y treinta para mí. Toma. Qué reales más bien regalados estos jodidos, ¿ah? Dios, mami, pendeja está jodida. Ay. Bueno, pasó un día, pasó otro día, tres, cuatro, cinco días, mijo. Cleto el tallador y segundo su aprendiz, se rieron de lo lindo todos aquellos días. Ya doña María no pasaba para la iglesia, ¿no? Se pasaba en su casa día y noche rezándoles a San Antonio, amigo. Al famoso San Antonio que le había hecho Cleto. Fue como dos semanas más tarde, cuando doña María se presentó al taller. Ay, buenas tardes, Cleto. Al pelo le veo. Ay, mamayita linda, oye, qué clavo, ¿eh? Viene, viene doña María, viene doña María. Amigos, hay un dicho que es muy cierto que dice, quien no las debe, no las teme. Pero, aquí la cosa era al revés, amigo. Quien las debe, las teme. Y aquellos dos carajos, pues, las temían. Se quedaron paralizados al ver a doña María que llegaba, amigo. Pero, al momento les pasó. Ven, los diez pesos que me diste, acordaste que ya lo gasté. Cállate, yo que yo gasté los treinta también, pendejo. Cleto, este, ve, vengo a agradecerte por la imagen milagrosísima que me hiciste. ¿Ah? Es que me has hecho todos los milagros que le he pedido, ¿eh? Sí, mi hijo. ¿Cómo, como, diña María? Que sí, que le pedí con devoción y ya me hizo los milagros que yo quería. ¿Cómo va? ¿El santo? ¿El santo que le hizo esto? Pues, sí. ¿Ale, creeron? Primero, recibí cartas de mi nieto. Ya consiguió trabajo en Managua, a ver. ¿Por el santo que le hizo esto? Pues, claro, por todos los rezos que le hice el santo. En segundo, hoy me vino una carretada de queso de la finca. ¿Por el santo que le hizo esto? Yo no miraba cómo. ¿Y saben qué me dijeron? Que parieron seis vacas nuevas. ¿Por el santo que le hizo esto? Sí. Oye. Es que ese santo es bien milagriento. ¿Cuál? ¿El santo que le hizo esto? Sí. Y este domingo me saqué seis mil pesos en la lotería. ¿Por el santo que le hizo esto? Pues, sí, sí. ¿No hay que actuar, sí, algo? Todos son milagros del santo, milagros del santo. Muchas gracias, Cleto. Nadie es que, doña María. Muchas gracias, gracias, gracias. Se quedaron como muros, amigos. Mirándose el uno al otro, Cleto a segundo y segundo a Cleto. Esto fue auténtico, amigos. Esto les prueba, amigos, que lo que vale es la fe. Pedí con fe, hombre, Rufaino. Y yo a ver qué se te concede, hombre. ¡Ahí nos vemos, Guilberto! ¡Ahí nos vemos, Guilberto! ¡ dijo, Guilberto! ¡Ahí nos vemos, Guilberto! ¡Oh, Guilberto! ¡Vamos! Gracias.